El norte sus madonas, basquetbol y rock and roll Sus dobles sus madonas y el abdomen de Estadón Intelectuales del bronceado, eruditos de supermercado Tienen todo pero nada lo han pagado Con 18 eres un millón para un trago en algún bar Pero ya eres todo un hombre para la guerra y para matar Viva Vietnam y que viva Moresco Viva Julius Triti y que viva Donald Trump Viva el semillero Olven su nariz y sugeren en los bolsillos Tienen con marihuana para entender la situación De este juez del planeta que lanza una invitación Cortáselo a tu marido y ganarás reputación Ahora sigue su estrella y se adueña de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Si la deuda externa corrobó la primavera Se llamó la biografía, se acabaron las fronteras ¡Venga! Si el norte fuera el sur, serían los yuclos marquinaos Segurito y chaparrito, serían los mascotizados El barco sería el rato mexicano Y si el norte fuera el sur, serían los yuclos marquinaos Y si el norte fuera el sur, serían los yuclos marquinaos O tal vez un poco peor Con las Malvinas por Groenlandia, Chihuahua, Guatemala, Disneylandia Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto Allí en el 187 fuera el 80 por decreto Parcías, estrellas y albeños de mi bandera Y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera Si la deuda externa corrobó la primavera Allí en la biografía, se acabaron las fronteras ¡Venga! Si las estrellas se abrieron